¿Cómo acordaron el sol? Se desespera porque el miedo rompa otra vez El pasado en la nace ¿Cómo acordaron ayer? Se desespera porque el miedo rompa otra vez ¿Cómo acordaron? Se desespera porque el miedo rompa otra vez Se desespera porque el miedo rompió Dejo mi esposa, no deja tu marido Para matarnos en un cuarto de ok Nunca me dejes de amor Ya que te vayas de amor Le pides ya por favor Y no le importa si ya le esperará a su marido Y de nuevo en ese cuarto se rechuda bien a pie Se desespera en ese tren Con tu marido Para matarnos en un cuarto de ok Nunca me dejes de amor Me dice suave al oído ¿Cómo dejarte si te llevas conmigo? ¿Cómo te has podido arrancar tu corazón de mi corazón? Hasta el domingo mi amor Hasta el domingo mi amor También nos vamos a vernos Como arrancarte de mi vida no puedo Nunca he podido alejarme de ti No imaginas como de nosotros han hablado Dicen que por ser amantes somos descarados Pues no saben que lo nuestro es algo locura Se supieran que te amo como a nadie en el mundo Dicen que por ser cansados somos algo prohibido Que yo tengo a mi mujer y vos a tu marido Y que nada nos importa ni siquiera los sigo Que no merecemos nada solamente un castigo No vivimos de lo que dirán Si la gente ahora no podrá hablar Un papel no es la felicidad Yo te amo y esa es la verdad No saben que todo Todo nuestro amor es puro El juego y pasión que no se apagará Yo te lo aseguro Te amo y te lo juro Nos condenan Nos condenan solo por amor Dicen que lo nuestro es inmoral Que somos amantes nada mal Somos la vergüenza del lugar No saben que todo Todo nuestro amor es puro El juego y pasión que no se apagará Te amo y te lo juro Sincronizado por Maestro Sincronizado por Maestro Me dices que soy aburrido Estoy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido Que no le guarde tanto rencor Me dices que la culpa no tengo Que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tu beso Pero ella olvidarla no No, 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 no ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido todo mi amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado bellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor Me dices que soy aburrido Ya estoy encerrado en mi dolor No olvides lo que me ha ocurrido Que no le guarde tanto rico Me dices que la culpa no tengo Que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos Pero en olvidarla no ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevo de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido todo mi amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor No, 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 no lo olvido, no No, 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 no lo olvido, no No, 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 no lo olvido, no Gracias por ver el video